qué tal amigos yo soy el oso doloso y este es un nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en el zoológico guadalajara hace aproximadamente unos 7 años que no venía a este zoológico y he visto que hay muchísimas cosas nuevas así que acompáñame para que estés conmigo en esta aventura en este zoológico guadalajara bueno iniciando pues ya tenemos un folletito donde nos indica literalmente todo el mapa del zoológico vamos caminando en este momento al teleférico vamos a darle toda la vuelta al zoológico nos vamos a bajar y de ahí vamos a comenzar pues ya con todas las demás atracciones como el safari los pingüinos el acuario acompáñame la neta va a estar muy divertido lo vamos a pasar muy bien y aparte pues vamos a conocer muchas especies y vamos a estar muy cerca de ellas pues vámonos nosotros compramos la pulsera diamante que nos costó 390 y nos incluye todo ya nos marcaron con una línea roja que nos vamos a subir al teleférico y van a ver cómo se suben esta cosa no para tienes que correr y sentarte en cuestión de segundos para que te puedas subir vean nada más pues ya estamos arriba del teleférico amigos ya estamos a las alturas vamos subiendo vean nada más qué belleza pues iniciando estamos viendo a los venaditos vean nada más pues vamos a ver qué más nos encontramos aquí en las alturas en este teleférico también amigos próximamente nos vamos a subir al trenecito también que nos va a dar un paseo por el zoológico y algo muy padre es que en cada poste por ejemplo aquí en este poste nos indica que vamos a ver a nuestra mano izquierda que son los gorilas de tierras bajas entonces de este lado pues ya están los gorilas vamos a verlos qué tal se comportan están dormidos todavía son las 11 17 de la mañana pues si amigos está dormido el changuito este ni modo es un gorila se ve chiquito está jetón a ver si de regreso lo vemos ya despierto a ver qué desmadre nos hace pues abajo de nosotros se encuentran los lobos mexicanos qué bonito perrito en este momento vamos a ver el bisonte americano y ahí están los animalotes ya no más tienen unos cuernos como los que te puso tu ex hay aparte tiene la misma cara no que bonitos animales nada más donde comento es temprano como que los animales están en plena hueva aún no entran al horario laboral entonces todos vamos a ver yo creo muchos acostados aún dormidos amigos nos encontramos con el mero mero el oso negro ahí están echados la verdad si somos muy huevones ahí está en la pura esquinita no sé si lo alcanzan a notar o a ver ahí está el oso en la pura esquina y perdón por la estabilidad pero esta cosa no deja mucho y acá está otro dormido vamos a ver si ahorita ya caminando podemos venir a verlos a ver si bajan porque ahorita como que están están despertando y están agarrando el rollo y están agarrando el rollo de los que ya se tienen que poner a trabajar amigos acabamos de comprar alimento vamos a darles de comer a estos animalitos 10 pesitos la bolsita pero pues es una bonita bonita experiencia estarles dando de comer hay que tener mucho cuidado porque las bolsas se las van a arrebatar pues amigos ya llegamos a las áreas de los changos de los orangutanes de los monkeys hay un montón por todos lados vean nada más estos están bien botanas y hay un bebecito también el babuino no Amigos en este momento vamos a ingresar al safari Vamos a tener una pequeña convivencia con los animales Mientras vamos pues en un camioncito Viendo su hábitat Acompáñanos a esta aventura en el safari En el zoológico Guadalajara Amigos literalmente llegamos a tiempo Vean la fila que hay Se los juro que En cuanto llegamos se empezó a hacer toda esa fila Para poder entrar al safari La verdad tuvimos muchísima suerte Si no estuviéramos hasta allá atrás No sé, dos minutos más que nos hubiéramos tardado Y estuviéramos hasta allá transformados Pero pues ya casi, ya casi nos toca Estos son los camioncitos en el cual vamos a viajar al safari Vamos a darle de comer a las jirafas Y vamos a ver algunas otras especies Acompáñanos que esta va a estar muy buena esta aventura ¡Vamos! 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 Amigos ya salimos del safari una aventura muy bonita, estuvimos muy cerca de muchas especies en peligro de extinción la verdad vale la pena tomamos ahí algunas fotos y todo, estuvimos muy cerca de las jirafas, de los antílopes de muchísimas especies muy bonitas pues sí se los recomiendo bastante el safari sí vale la pena toda esta es la fila para el safari, como les comenté nosotros tuvimos suerte, como a las doce y media fue que llegamos nosotros y en diez minutos nos subimos pero toda esta gente está haciendo fila y creo que van a tardar demasiado demasiado así que si vienen, pues véanse temprano para que se suban pues pronto y no esperen pues tanto tiempo porque si es muchísima fila la que hay para poderse subir al safari en este momento vamos a ingresar al herpetario vamos a ver todos los pues serpientes todas estas especies son de las hermanas de las aguirre eso es mera así que acompáñenos que también va a estar muy bonita esta experiencia gracias 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigos, hay muchísimas especies de serpientes, de cocodrilos, de tortugas, es algo genial, todas las peceras están súper cerquita de uno y ves totalmente sus colores, cómo se mueven, cómo caminan, cómo suben, cómo bajan, la verdad está impresionante los tamaños de los pitones, entonces todo está muy, muy chingón, muy bonito, es una muy bonita experiencia que tienen que vivirla, este es el herpetario aquí en el zoológico de Guadalajara. Pues ese fue el herpetario amigos, la verdad me gustó muchísimo, hay muchísimas especies muy increíbles, muchos colores, muchos tamaños, sí vale la pena también entrar al herpetario, y pues vamos a proseguir aquí en el zoológico a ver qué más nos encontramos, vamos ya hasta el final literalmente del zoológico a ver qué especies hay de aquel lado. Me estoy comunicando con él porque es un cisne mudo. Ahora vamos a entrar aquí a los canguros, es una zona australiana, donde vamos a tener muy cerquita a los canguros, y los vamos a poder ver casi casi de frente, vamos a entrar. Pues amigos estamos literalmente aquí con los canguros, hay un letrero que nos indica que los canguros son los canguros, nocturnos, entonces, pues ahorita en el día se la pasan descansando, así que pues los podemos observar que están pues durmiendo acostados, pero por las noches es cuando andan en chinga. Bueno, algo muy similar nos está pasando como cuando fuimos a Selva Mágica, pagamos nosotros el diamante que es la pulsera más cara que incluye todo, y relativamente sí incluye todo, pero solamente una vez, o sea que solamente te puedes subir una vez al teleférico, te puedes subir solamente una vez al tren, y solamente te puedes meter una vez al safari. Entonces, pues para que tomen sus precauciones, nosotros pensábamos, o yo creía que era como antes, que al tren te podías subir las veces que quisieras porque te llevaban a las estaciones y así habitabas caminar mucho. Entonces, ahorita no nos hemos subido del tren, vamos a caminar hasta el fondo que es la estación 3, para de ahí subir otra vez hasta la línea estación 1, y después pues meternos al acuario. Entonces, tomen sus precauciones, no se dejen llevar por lo cariñoso de la pulsera, solamente te incluye una vez el poder subir, pues a esas atracciones. Todo lo demás, pues ya puedes entrar las veces que tú quieras a los aviarios, a los canguros, todo eso es este ilimitado, nada más lo que son el tren, el safari y el teleférico, solamente es una vez, por eso te marcan la pulsera. Pues vamos a continuar. Pues ya compramos comida amigos, compramos aquí un lonche de piernas 90 y la pizza familiar 265. Lo que sí les voy a decir es que pésimo, pésimo servicio con el vato que entrega la comida, la neta. Me hizo enojar, pero bueno, ya no sé para qué trabajan si ando un de malas. Pues ya terminamos de comer amigos, terminamos de comer, la verdad la comida yo creo que es un 60, 70% buena. Lo rico es que está calientito, la pizza está dorada, no es muy buen sabor, pero tiene muy buen tamaño por el precio. Pero pues sí comimos bien, fueron dos pizzas y un lonche, refrescos a 30. Pues vamos a seguir, vamos a ir al acuario. Amigos nos encontramos literalmente en la zona de los pingüinos, ahí están nadando, están echando unos clavados, veanlos nada más. ¡Vamos! ¡Vamos! Estos son los pescados doctores, son los que te comen la piel muerta y te dejan reluciente esa piel como nueva. Lo que tienes que hacer es meter las manos al estanque y solito se acercan a comerse toda la piel muerta. Pues ya estamos literalmente dentro del acuario, literalmente donde estan las peceras. Vean la pecera que esta aqui atrás con esos pescados, sus orilocos y esa luz neón brillan increíble. Vamos a seguir caminando a ver que mas especie nos encontramos en este acuario. Este es un simulador de lo que da electricidad a un anguila. Y que tal? No, asi se siente. Se siente pero mas tanto. ¿No? Es un problema. No. Sí. Gracias. 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 Y pues está, yo creo que al 100% me gustó mucho y gracias por ver este video, compártanlo, denle me gusta y sobre todo pues no se olviden de seguirme. Yo soy el oso goloso y nos vemos en la próxima para que juntos dejemos huella.